Continuamos aquí en ABC Noticias para hablar de la respuesta que dio el presidente Mario Abdo al equipo de transición del presidente electo Santiago Peña. ¿Qué fue lo que dijo el titular del Poder Ejecutivo en palabras textuales? Que no le impondrán ningún criterio haciendo referencia a este pedido de suspender todas las licitaciones que no sean urgentes. Abdo dijo además que el equipo de transición que él designó está abierto a escuchar los planteamientos y preocupaciones del gobierno entrante. Pero que ello no significa que les pueda imponer criterio alguno. Impidió a Lea Jiménez y Santiago Peña ser capaces de respetar el licenso y no buscar imponer criterios autoritarios. Hay que entender que la burocracia pública tiene sus procesos, tiene sus reglamentos y nosotros no podemos parar el funcionamiento del Estado. El licenso, el licenso no necesariamente significa una confrontación y mucho menos cuando hay licenso llevar las críticas al campo personal. Es la característica de los modelos autoritarios cuando el licenso se percibe como una confrontación y eso va al campo personal. En el sector privado sí hay otra mecánica, otra manera. El jefe es el que impone los criterios. Cuando uno administra la complejidad en democracia dentro de un sistema republicano, la administración de un gobierno donde el gobierno se compone de tres poderes del Estado, donde van a tener diferencias internas. Acá este es un buen ejercicio para que ellos vayan aprendiendo a comprender la lógica de que el licenso puede construir. Por más intento que hagan, no nos van a imponer un criterio. Estamos abiertos para conversar, para escuchar y si hay cosas que tengamos que corregir, si hay argumentos por los cuales hay preocupación sobre una u otra licitación, estamos absolutamente con la buena predisposición de escuchar y de actuar en consecuencia. Doy la bienvenida a este ejercicio que les va a hacer muy bien porque los cinco años que les toque gobernar el país lo van a hacer seguramente con un disenso interno que van a tener que administrar y este ejercicio es muy saludable para ellos. De base se ponen histéricos, la histeria no contribuye para nada. Gracias. Gracias. Gracias.